Gente, ¿creen ustedes que se puede hacer un buen dibujo con un lápiz de un euro? Eso lo vamos a ver ahora. Bienvenidos a Estudio Taller. Saludos mi gente, espero que todos estén muy bien. Hoy, como vieron, vamos a hacer un experimento aquí en el canal. Voy a dibujar por primera vez algo con color. Voy a dibujar con este lápiz que compré ahora cuando estuve en España. Lo compré, dos lápiz por un euro. Es decir, muy barato, muy barato. Y nada, hoy quiero probarlos aquí. Quiero ver si podemos hacer algo con esto. Yo me recuerdo de este tipo de lápiz cuando era un niño porque, no sé, me parece que Cuba compraba bastante porque son baratos, ¿no? Entonces, lo utilizaba bastante ahí en la escuela y nada, me dio tremenda nostalgia cuando lo vi. Y dije, bueno, lo voy a llevar también a Estudio Taller para que lo vean para probar si se puede hacer un dibujo con esto, ¿no? Entonces, nada, vamos a caerle al dibujo y espero que salga algo. Muy bien gente, como están viendo aquí, lo primero que hice fue marcar la estructura con la parte del color azul. ¿Por qué el color azul y no el rojo? Porque si tengo solamente dos colores, voy a utilizar el más frío de estos dos para hacer las sombras. Ya una vez tenía la estructura y todo bien planteado, comencé a dar algunos toques de color rojo, haciendo de esta manera un lindo contraste de colores. Del lápiz tengo que decirle, gente, que me parece bastante bueno. Realmente es un lápiz muy, muy seco. Sirve para hacer línea, pero no me parece el lápiz ideal para hacer mezclas. Es decir, que si estás adaptado a mezclar colores, no creo que este sea el lápiz ideal. Me parece más un lápiz de apunte, un lápiz de boceto solamente. Pero con respecto al precio que tiene, me parece muy bueno, de muchísima calidad. Ya les dije, para hacer boceto me parece de verdad un lápiz genial, el cual no estaría de más tenerlo en nuestro equipo de lápiz. Esto es un lápiz que puedes encontrar seguramente donde quieras, ¿no? No es un lápiz muy difícil de encontrar. En cualquier tienda de esta industrial lo puedes encontrar, creo. Para finalizar el trabajo, lo que hice fue darle un poco más de contraste, acentuando así las sombras del retrato, dando así un acabado bastante suelto al estilo de un boceto académico. Hey, gente, aquí está el dibujo terminado. A mí me gustó muchísimo. Déjenme por ahí unos comentarios ustedes que creen. Estuve como aproximadamente unos 30 minutos dibujando. Tengo que decir de este lápiz que me gustó muchísimo. Me parece que para trabajos profesionales no debe servir mucho. Pero para pequeños trabajos, para dibujar, para practicar día a día, sí sería el lápiz ideal. Yo los dejo aquí, mi gente. Recuerda, vive con arte, que es la mejor manera de vivir. Si eres nuevo por aquí, suscríbete para que no te pierdas nada, nada de estudio de ayer. Regálame un like si te gustó el vídeo. Recuerda que estoy subiendo vídeos casi casi todos los días. Así que nos vemos aquí muy pronto con un nuevo vídeo. Chao, chao. Ah, también tengo que decirle, gente, que tenemos algo bastante, bastante especial. La gente que me sigue por Instagram sabe seguramente de qué se trata. Pero sí, tenemos cosas, cosas nuevas aquí muy pronto en Estudio de Ayer, ¿eh? Así que pendiente al canal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!